Tenemos a todo esto 43 y fracción para el segundo tiempo, Roberto Martínez. Roberto, vas a tener que ser más inteligente. Sacato préstamo inteligente con la tasa más bajas al 0800 8820. Son las 16 horas con 43 minutos y viene Cana Bélgica. Acá está Batshuayi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Roberto, ahora sí! Bueno, verticalidad, lo que mejor sabe hacer Bélgica. Notable el pase largo para Batshuayi que apareció ganando la espalda de los zagueros. Tapas que estas cosas es lo que tienen estas selecciones, ¿no? Se confían que están dominando el balón. Una salida en larga realmente espectacular de Albert Weyre. Un pase del zaguero a Batshuayi que se filtra entre los dos zagueros y con el lado interno del botín zurdo la manda al fondo de las piolas. Nada pudo hacer Borjan y a los 44, si demoró 44 minutos Bélgica en abrir el marcador. Pero al menos, sin que le haya sido favorable el trámite, está ganando el partido 1 a 0 sobre Canadá. La verticalidad, como bien lo manejaste, eso fue lo que utilizó Albert Weyre. Para que Batshuayi la pusiera lejos, lejos del alcance de Borjan, gana Bélgica. Tal vez sin merecerlo, pero con efectividad. Llegó poco y convirtió un montón. Habitaba, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental, en la radio, en la radio del mundial.